Música, música, música No estoy llorando de pena por celosa No estoy sufriendo de pena por mi amor No seas celosa, no seas pretenciosa No estoy orgullosa por mi corazón No estoy llorando de pena por celosa No estoy sufriendo de pena por mi amor No seas celosa, no seas pretenciosa No estoy orgullosa por mi corazón Música 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 Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Quieres elegir con mi corazón Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Quieres elegir con mi corazón Música 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 Música